Hola chicos como están el día de hoy aquí en check in line vamos a filmar un nuevo episodio con Sparky así que nada chicos vamos a la acción les gustan mis autos y eso no son todos vamos a esperar pero ahora soy pobre más pobre de los pobres si no te da a veces a veces a veces a veces gracias bueno ahora sí menos acaban de mejorar el auto chicos voy a adelantar un poquito esto para hacer una misión ya estamos listos chicos ahora sí vamos a continuar con esto vamos a poner el set ahí para ir en tu auto dónde está mi auto allá está pero mira mi auto terrible me gustó mucho este auto no sé ver qué no lo he visto ah está bonito camioneta puta la wea aquí afuera que es un bug tremendo es bueno que mi auto tiene mucho agarre yo no me levanto ah porque es camioneta es como una camioneta deportiva así si no sé me gusta la letra está bonito no era de esto es que no me hace tiempo que no me compré un auto sinceramente ¿estás grabando? si no te vas a hacer famoso te pones si hay que cuidar el vocabulario jajaja jajaja me chocaron me saqué la mierda we me chocaron me saqué la mierda we mis manos volví me vi a alguien chocar no sé si fuiste vos yo te vi chocaron jajaja me toques que hay largo y el buen inteligente ese fue por la carretera a ver todo el rato creo que esta misión la he hecho 500 veces es robar el bug o no? no esto es robar el bug? no 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 ah entrar piola ya 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 si 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 que no se pueden dar cuenta exacto si si ve la cantera de Davis no se por que me da lag we no se por que me da lag we si no esta we no es silenciosa we no parque no 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 porque dice que hay que mantener esta guada bajo va a haber mucho fuego y que y que mantener bajo tensión no hay que robar un vehículo de mary we we hay que robarlo out no 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 si o no hay un helicóptero arriba o no 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 si no o no o no no o no o no no y ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? No sé quién murió ¿Abandonó? Chicos vamos a volver cuando volvamos con la misión Bueno chicos hemos llegado nuevamente a este sitio Como ven antes A buscar los vehículos Así que vamos a robarle a Meriweather Yo creo que la forma más fácil de robarle a Meriweather es Con una ametralladora Como esta ¡No! ¿Me mataron? ¡No! ¡No! No puedo creer que me mataron Cero vidas weón ¿Y a cuántos weones me eché? ¿Me eché a algún weón? ¿No? Si me lo eché a todos weón Hermano yo los acabo de matar a todos weón ¿Tú decís? Weón Yo maté a varios weón ¿Qué es como weón? Ninguno weón Los maté a todos yo ¿Cómo que no weón? ¿Cómo que ninguno weón? Los maté a todos yo weón Ya ahí tenemos para curarnos weón Puta me robaste un chaleco Ya Agarra el peor uno todo y abarra el otro Agarra el peor uno todo y abarra el otro Puta y estos weones que se suban Como del auto ¿Se subió al lado tuyo el weón? No Va o no ¿No falta un weón aquí o...? No Ahí me dice Lleva el insulina al punto de entrega Eso es lo que me dice Ni siquiera han llegado hermano Están arriba en la carretera Va o no Me voy, me voy, me voy Ay chupida ¿Viste? Se quería chocar Weón Quería salir de acá Lo único que quiero Tenemos un weón atrás mío Que me está disparando weón La weá weón No puedo creerlo Me están disparando Me están haciendo cagar weón ¿Se tenía que subir otros weones arriba tuyo? Yo sé, pero no Ya lo vas a esperar Lo vas a esperar Porque yo tengo un buen arriba Uweón, escúchale Me están atacando Necesito que me esperí Sí, te estoy esperando ya Lo vas a chocar No, no te vas a chocar Atrás tuyo Atrás tuyo vienen caretes weones Si, tranquilo Si, voy cerca yo Vamos Pero, que, que, que Oye, pero Pero el teotón Si, tu me chocas weón Pero, te estoy dando vuelitos Te estoy empujando atrás Este weón que se suda weón Que imbécil weón Ay, que imbécil Que el ese weón que gane el auto weón Pero, esperate, yo ya me voy weón Un par chinesito que me defendáis Estoy, estoy alquilante ¿Qué pasa? Wow, tengo poca vida No hay que dispara No hay que dispara No hay que dispara Tengo poca vida, tengo poca vida Weón Tengo muy poca vida Weón Me están disparando, weón Es que, si el otro weón no se va a subir Weón No Esto es que muero Se chupas solo, marico Apurate ¡Aquí estoy naciendo aquí! ¡Qué rabia me da! No puedo creer, güey. ¡Esta mierda, güey! Está bien, chicos, vamos y volvemos. Ya, chicos, estamos de vuelta. ¡Qué rabia, güey! Me apesta la gente polla, madre polla, güey. ¡Ah! ¡Correte, güey! ¡Correte, güey! ¡Súbete arriba, dispara! ¡Tú dispara! ¡Vamos, vamos! ¿Me subiste? Sí, me subí. Yo no puedo disparar, güey. Este auto no tiene metralleta. Voy a tener que disparar así nomás. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Yo te defiendo con lo que tengo, güey. ¡Quiero, vámonos! ¡Qué mal que éste no tenga metralleta! No importa, güey. Pero es que si fuera subido conmigo, aunque sea algo, ¿cachai? ¡Vámonos! 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 Pero, pues, si no te subís, o sea, si uno va solo, te matan al final. Te encontré con millones, güey, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Me llegó balas, güey! ¡Vámonos! Voy a preocuparme solo a lo de adelante. Voy a intentar dispararle a la gente que está adelante. Dispara los conductores en la cabeza. Sí, voy a intentar. Como vos manejé súper bien y yo te veo súper lagueado, jajaja. No sé si es mi internet o el tuyo, güey. No, yo ahora ya no tengo nada. Ahí te veo mejor. Pero hay veces que te veo lagueado, güey. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué? Nada, güey. ¿Cómo que nada, güey? ¿Chocás con esa güey? ¿Lo choqué? ¿Qué? Está... ¿Cómo que no, güey? ¿Saltaste por la mierda esa? Dije, hola, vengo a flotar, güey. No, güey. No. Nos están disparando en helicóptero, güey. Tranquilo. Sparky, noche, por favor. ¿Qué estáis haciendo Sparky, güey? Tomando el ataque. Pero vieja, maneja bien. Hermano. ¿Tú tranquilo, güey? No. Nada que tranquilo, que nervioso. Maneja bien. No. Los van a mal. Ustedes con poca vida, güey. Yo tengo la vida llena. Sí, pero yo he recibido harto palazo. No. 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 ¿Cuántos buenos tienes? Merry Wither. Puta la wea. Viene uno. Párate ahí, párate ahí. Cuidado, cuidao, cuidao, ese wea casi te mata. Qué hijo de la verga, güey. No, güey, nada grande. Ah, viola el auto. Solo quería en uno, güey. Párate ahí. Párate ahí. Párate ahí. Párate ahí. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbete si vengan a la carrera. Déjenme un like en el video. Comenta el bajo el. Y saben que bajo mi manera se pueden unir a TGN. Y Damián saco platino. Está muy bien. Sí, trae Damián el gay saco platino. Gané 20.000. Y los perdí reparando tu pinche auto, güey. Ya, está bien, me parece. Te gastaste 11.000. Y ya saben que pueden unirse a ellos. Le hacen clic al vínculo. Los vayan a la página de ellos. Simplemente manden un correo. Esperen su respuesta. Si es que lo acepten, ya saben. Lean el contrato. No lo firmen de inmediatamente. Y si les conviene, firmenlo. Y eso, chicos. Se los aconsejo. Bueno, los veo en el próximo episodio con Stray Damián. O con Sparky. O con el tetón. Aquí en GTA Online. Cuídense.